Si te gustan, me gusta Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de ART Un nuevo episodio de Strep ART Si no me equivoco es el 3, pero bueno con el directo sería el 4 Bueno, da igual, dejemos lo que no nos queremos hacer lío Hola a todos, mi saludito Y como veis, tenemos Una pechera de metal Para los que visteis el episodio Anterior, sabéis que no tenía Absolutamente nada Perdimos los dinos por ahí, perdimos los Dodos, perdimos los strikes, etc Y el caso es que El otro día Entré al server y no tenía personaje No me digáis por qué, si ha habido un wepeo No lo sé, creo que sí Pero no estoy muy seguro El caso es que no tenía el personaje Y bueno, pues decidí subir Fuera de cámara, decidí levear E incluso He ayudado a Ivo Forever a grabar Un capitulito, entonces he subido Más niveles y como veis me ha dado Una pechera, bueno, me ha dado, no Se la he robado a Altera De Lesossi, que está aquí Le ha ayudado pues a A tamear un trique, un dodo Y mirad, esta es la Casita del Forever, bueno, la casita, mirad Que de huevos ha puesto esto O sea, voy a coger estos huevos Que no sé muy bien para qué sirven Pero creo que sirven para algo Y voy a meterme aquí en la caja de zapatos del Forever Que como veis está aquí en el suelo Oh Forever, qué guapito Me he puesto a hacer carne Porque si no me voy a morir De hambre Y no quiero Voy a dejar por aquí los huevos Voy a dejar el hide Que acabo de matar un dilo Y lo he dejado Seco Voy a dejar esto Voy a dejar esto Esto Las Mejo Berries Me las voy a llevar El Fever Se lo voy a dejar también Bueno Vamos allá A ver cuánta carne hay por aquí Es... Pues mira, suficiente 17 Ya está Nos vamos Nos fuimos de fiesta Y vamos a dejar ahí Haciendo charco Un poquito de carbón Y... Me voy a ir a tamear Un try ¿Vale? Me voy a tamear un try Porque... Como... Os he dicho Ha habido un wepeo Y he perdido A Jacinto Que Jacinto no se murió Jacinto salía vivo Pero... Eh... Como se wepeo y tal He perdido todo Así que me toca empezar De cero Nuevamente Vamos a mirar ¿Veis que tengo Un super spy class De estos del mod Nuevo? Y este es nivel 640 Te dice el torpor Te dice el melee La vida Te dice todo A ver eso ¿Qué nivel es? 640 también Qué bajo tío ¡9600! Vale Este es el nivel máximo ¿Eh? Recordamos 9600 es el nivel máximo Pues mira Sabéis que vamos a hacer ¿No? Voy a coger Mejo Berries Y voy a tamearme El try Like más potente De la vida Y este va a ser ¿Cómo lo podemos llamar? Lo vamos a llamar Ramiro Vamos a llamarle Ramiro Podéis decirme En los comentarios Si queréis Ponerme Nombres extraños Que los miraré Y en próximos episodios Voy a ponerle Esos nombres A los dinos chicos Y no olvidéis Darle a like Si queréis que suba Más stream Al canal Me ha salido un gallete Ahí un poquito Interesante A ver ¿Cómo vamos de mejor Berries? Debería haber cogido El try De Iván Pero es que Tampoco quiero aprovecharme Mucho de las cosas Que no son mías O sea Quiero hacerme yo Mis propias cosas Y vamos Avanzar yo Y que nadie me dé las cosas Aunque Bueno pues la pechera La pica Como veis aquí El arco Con las flechas del mod Las acas Que por cierto Son mucho mejores Que las narcóticas Normales Que lo leí Que me lo dijisteis En los comentarios Del anterior vídeo Si son mucho mejores ¿Por qué? Porque hacen Más torpor Creo Y porque encima Son mucho más fáciles De hacer Las vallas Y encima Hay que tamearlo Con mejor Berries Lo sé También me lo habéis dicho Por comentarios Sé que se tamean Con mejor Berries Vale Tengo tantas Porque encima Le he cogido a Iván Ah es Harvey Ah no este no es Este no es Este no es Este es Harvey Debería matar Ese Una vez tame Este No me digas Que es Harvey Es Harvey Esto no lo puedo matar Esto Me lo puedo jugar Me la voy a intentar Jugar A dormirle Pero como ¿Me puedo subir aquí? Dime que si A ver Salta pequeño Berri No salta No salta A ver por aquí Dime Que lo buggeo Aquí Y que me lo hago A ver cuánto tenía De torpor esto A ver Torpor 800.000 A ver Voy a tirarle Voy a tirarle Una flecha A ver Me voy a morir Voy a morir En el intento Chicos Pero bueno Si no nazco otra vez En la cama Y no pasa nada A ver ¿Cuánto le he subido? Que no No sube Vale No sube Le he subido Nada Pero nada De nada O sea Vida 47.000 Sabéis que voy a hacer ¿No? Debería matarlo Con el trek Divan A ver Voy a tirarle otra flecha Voy a tirarle otra flecha A ver Es que Tres Flechas No 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 Liadote 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 Eso no lo duermo yo En la vida Un Harvest 9600 Pero estamos locos Dime que me has dejado de seguir Por favor Te lo pido Te lo estoy pidiendo Por favor No Déjame ya Déjame todos Protegerme Quitad De medio Cabrones Pero tío Vale vale Se ha relajado No no Que viene Que sigue viniendo Joder Déjame puto Vale Vamos a cambiar de estrategia A ver que hay por allí Por favor Que me deje en paz Me ha dejado Me ha dejado ya Vale Madre mía Pero que dices Siguiente estrategia Esto que es Esto que Fucking mierda Es Un mono de poder Vale Que me voy a hacer Unas bolas ¿Para qué? ¿Para inmovilizarlo? Oye ¿No he aprendido las bolas? Bueno pues la aprendo No pasa nada Aprendemos No he aprendido todas las cosas Porque ya Lo repito He vuelto a empezar de cero Y no sé muy bien Que he aprendido y que no Vale Ya tengo las bolas Ahora ¿Qué necesito para las bolas? Me hace falta Hide Que lo he dejado Bueno pues tengo que matar Un bicho Que voy a matar Claramente Un dodito A ver O un tera Uf Debería tamearme un tera También ahora que lo pienso ¿Qué nivel es este? Mil dos Mira pues mira Me voy a tamear el tera Y voy a matar Bueno voy a matar el dilo antes Eh Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alejas A mi tera? Que lo iba a tamear Desgraciado Otras gafas Otras gafas Tío No hacen más que darme gafas Voy a subirme El melee El melee Un poquito el peso Un poquito Bastante la vida Y ya está Pues mira Ya tengo hide Ahora sí Voy a pillar un poquito de touch Y voy a hacer las bolas Y ya está Y vamos a ir Primero por el mono Y he visto un pachi De veneno detrás Bueno un tera A ver Nivel 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 Pues mira A tamearlo Ahí está ¿Vale? Dime que no se me va a acabar la carne Si no Voy a andar jodido No no Me da Me da Me da Me da Bien Bien Dime Si 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 Me va a dar Me va a dar Perfecto Vamos ahí Primer tera Que este si se va a llamar ramiro Ya que no se lo hemos puesto Al trike Se lo vamos a poner al tera Vale una masita me ha dado Ahí Ahí está Ramiro Que te miro Ahí está Sígueme ramiro Vamos a matar Este pachi es normal ¿No? Vale Vale Es normal Que vamos a craftear Las bolas Bolíngolas ¿Cuántas puedo hacer? ¿Una solo? Vaya fucking mierda Que me falta Hite otra vez Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a matar a este bicho ¿Cuánta vida tiene? Antes de nada Esto es un cheto El spike glass este Es un cheto Que flipas Si tiene mil de vida O sea Que he comido Ah he comido carne normal Que bien oye Que bien Que bien Que bien Teniendo carne cocinada ¿Para qué vamos a comer carne cocinada? Comemos carne normal Que es mucho mejor A ver tera Ven aquí Que vamos a matar a esto Ya está Muerto A la mierda Pues vamos a hacernos más bolíngolas 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 Vamos a hacernos más bolíngolas Ah que no puedo ¿Por qué? ¿Qué me falta esto? Madre mía Mirad Tengo el pico este del mod Impresionante No lo había tenido nunca Ya lo tengo Me gusta Vale Ya está He cogido hasta metal Impresionante ¿Qué va a ser por aquí? Vamos a matar Ah este ¿Qué nivel es? 7000 Bueno esto al igual me aniquila Esto al igual me aniquila A ver vida Voy a sacar 8000 Lo matamos Lo matamos Tera Vamos Vamos Tera Vamos Tera Vamos Tera Pega tú también Por Dios Que hay que matarlo Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos No me ataca No sé por qué Me está mirando sin atacarme Ahí está A la mierda Los parasaurios Cabrones Asesinos Que me asesinaron En los episodios anteriores Todos Asquerosos Vale A ver si encuentro El pachi Y el monito Antes de nada Voy a ponerme La bola Eh 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 Se me ha quedado Me está pegando ¿Qué dices? Madre mía Vale Bueno esto Lo bueno es que me va a dar Chitín Si quieres morir Claro Ya está ¿no? Dame chitín Bien 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 Perfecto Que me están volviendo A ver por favor No me ataquéis Si no queréis morir No me ataquéis Ya está ¿no? He acabado con todas Las meganeuras asquerosas Mira está ahí arriba Tío Está ahí arriba Tengo aprendido El saddle de Del tera A ver No Pues me lo voy a aprender Mientras mi tera Mata Ahí está Perfecto ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito? Hide y chitín Chitín Queratín Bueno Pues para eso Vamos a comer Que me puedo de hambre No pasa nada Aquí tiene Oye oye Qué lagazo Aquí no han muerto más Meganeuras Aquí Perfecto Solo ocho Dame más 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 Meganeuras 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 Nada No hay más Bueno da igual Vamos a por el patchy este Vamos a poner la bola Aquí Que no sé por qué No me dejaba ponérmelo De verdad Bola ¿Dónde está el patchy? Está como un flau ¿Y el patchy loco? Ha desaparecido Allí está el mono Pero ¿y el patchy? Me había aparecido Verle Ahí No sé dónde está Tío Eh No le ha hecho No le ha hecho daño Ni nada No me lo creo tío No me lo creo En serio Uf Pero este monito Me lo puedo cargar Me lo puedo cargar así ¿Se dormirá? No No Ven aquí Dios mío Qué mancada Ay No te vayas No te desbugues No te desbugues No Ahí, ahí, ahí He bugueado Ahí está No, no, no Pero quitar de medio Puto No No te vayas Vamos Ataca Tera Ataca Ataca Tera Que lo tenemos muerto Vale, vale Se va a buguear allí Se va a buguear allí Fijo Vamos Pero por Dios No le doy ni una ¿Cómo corre el cabrón? No huyas O sea, ¿qué le está pegando a mi Tera? Se tiene mazo sangre ¿Dónde le estaré pegando yo? Por la tontería Ay, que se va para el otro lado Tú, tiene mazo sangre Ahí está, muerto ¿Cómo ha gritado, eh? A ver qué tiene De loot Eso es Mirad Es que así se consiguen las cosas Y ya está Bueno, me transfiero todo Y punto A ver Na, 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 na Peo arrow It will not Mira, más flechas sacas Bueno, es que me va a coger todo Ya está Perfecto Me voy a comer Esto Comida Y ale Perfección Y esto voy a picarlo Perfecto Eh ¿Qué te pasa? ¿Qué te estás? ¿Te está atacando este? ¿Te está atacando esto? Eh, mi niño Pues lo matamos Lo matamos Que yo creo que no tendrá mucha vida Ahí está Perfecto ¿Y esto te está atacando también? Pues lo matamos también ¡Ah! ¡No puedo ser! Le he matado yo ¿Será? Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Yo matando cosas Para hacerme La monta del Tera, tío Es que soy idiota, tío Soy idiota De verdad Bueno, pues nada Nos ha durado mucho, eh El Tera Nos ha durado la leche Y encima no sé ni dónde estaba Para pegarlo Mira, y está el Pachi aquí, tío Bueno, Pachi Vamos a ver Si puedo contigo A ver, eh Bueno, espera, espera, espera Espera, espera, espera Vamos a mirarlo primero Que me da miedo 480.000 de torpor Pero yo estas cosas ¿Cómo las duermo? Si yo esto no lo puedo dormir Es que no puedo dormir esto Pero ni loco Y tenía el Tera Que era perfecto Para matar Al bicho este Voy a ponerme esto Esto Y ya No tengo más ¿No? No Lol Qué mal ¿Y de vida cuánto tiene? Que no lo he mirado Se avecina a tormenta ¿De vida? 46.000 Puff Puff Necesito Es que necesitaba el Tera, tío Voy a dejar este Pachi Y voy a venir luego por él A matarlo Mejor Y voy a seguir avanzando A ver si me encuentro un trike Mira, yo hay un trike Me gustaría también darme un trike Y nuevamente un Tera, tío Es que ¿Cómo soy tan inútil? Dios mío De verdad Muchos También me gentilas por los comentarios Eres malísimo, tal Bueno, sí Soy malísimo ¿Y qué? Soy malo Así Aprendéis también Cómo se juega Bancamente Otro Harvest, tío Otro Harvest Nivel 4.000 Muy bien ¿Y este qué nivel es? ¿Qué nivel eres tú? ¿Por qué te vas? ¿Qué nivel eres? ¡9.600! ¡9.600! ¡9.600! Dime que eres normal Dime que eres normal Dime que eres normal Dime que eres normal Vale, se puede tamear 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 Vale, al final Comprime 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 Corre Al final Se ha salido bien la jugada Vale Perfectísimo Mira 20% del tameo ¿Nos pone esta? El porcentaje del tameo El Spike Glass Este súper cheto del mod Me encanta Me encanta Vamos Ahora sí, ¿eh? Ahora no Ahora no me llamáis tan banco, ¿eh? Ahora ya no, ¿eh? 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 Ahí, ahí Cómo he triunfado Si lo he hecho apuestas Si estaba todo planificado Dejadir De verdad ¿Qué poco confiáis en mí? Es una cosa Impresionante ¡Ahí está! Bueno ¿Por qué estoy así de raro? Voy a llamarte Gonorreo Así Entre tú y yo Aceptar Ahí está Ahí está Gonorreo Quita Gonorreo Tío, de verdad ¿Me has bugueado Gonorreo? Vale Voy a mirar sus estadísticas Vale 35.000 De vida Estamina 23.000 Eh... Peso 2.600 Melee 4.600 Movimiento 136 Bueno, y torpor Tiene 172.000 Bueno No No está mal Voy a darle aquí la comida Que coma Que se sienta feliz Y Debería A ver que me falta Para hacer La monta del Tera A ver Que me falta exactamente Vale Tengo 21 De Chitín Queratín Me falta Haid Que tengo 166 Vale Tengo que matar Bichos Y debería Conseguir Chitín Queratín Pero claro El tema está En que para conseguir Chitín Queratín Tengo Que matar Bichos Tochos O que me den Chitín Queratín Espérate Voy a subirme El gamma Que si no No se va a ver Un cagao A 3.5 Por ejemplo Vale Perfecto Debería matar un try Pero Va a estar Jodido El Chimichango A ver Esto lo puedo matar Este es el de veneno Vale Con el Tera Ahora a lo mejor Si puedo Matarlo Vale Vale Ataca Vamos El Tera no ataca O que No me va a pasar Lo del otro día No me va a pasar Lo del otro día Te lo digo No me va a pasar Lo del otro día Ni de leches O sea Ni de leches Ni de leches Me va a pasar Lo del otro día Que fue Muy fail Ahí está Vamos No, no, no Pero si le acabo de dar Si le acabo de dar No me jodas Y estoy 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 crafteando No me lo creo Y se va No Pero que fail Que fail Que fail Que fail Que fail A ver Y se ha recuperado Toda la vida Se ha recuperado Toda la vida No me lo creo No me lo creo Vamos 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 De verdad Mi tera Va a seguir así Mucho tiempo Pregunto 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 Solo pregunto Vamos Vamos Tíraselo Que no se nos vaya Pero si se la acabo de tirar No vas a matar a mi tera No vas a matar A mi tera Ni de Coña Pero Que te quedes ahí quieto Pesao No me he dormido Me va a matar Me va a matar No me lo creo Que no mate a mi tera Por favor Solo pido eso Que no mata a mi tera Que no mata a mi tera Por favor Que no mata a mi tera Que no mata a mi tera Por favor Que no mata a mi tera Que no mata a mi tera Por favor te lo pido Por favor te lo pido Despierta Despierta Estoy a punto de despertarme Estoy a punto Estoy a punto Estoy a punto Estoy a punto Tengo que subirme las fortitudes Estoy a punto Estoy a punto Estoy a punto Vale Perfecto Pero tío Si es que no muere eso Es que no muere, de verdad Y está aquí el Harvest, y hay un Alpha allí Y hay... Madre mía, pero está lleno de bichos extraños Esto, te lo juro Madre mía, yo flipo Pues a ti te mato, tío Te vas a llevar la reprimenda Del Pachi ese que no ha caído Vamos a pillar Hyde Vale, muerto Ya está, espérate que todavía ha matado a mi Tera Otra vez Vale, tranquilito, más guapito, eh No te vengas de arriba, Tera Que la liamos, mira, vamos a matar a la tortuga ¿Qué nivel es? Es que lo que quiero Acabar el episodio es con un trike ¿Vale? O sea, ese es el objetivo De hoy, vale, pues a ti Lo que vamos a hacer Es, ¿le afecta a las Boleadoras a la tortuga? No lo tengo muy claro Pues, eh No, y vienen dos tortugas Vámonos, Tera, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Espérate, espérate Que me los voy a cargar ¿O no? ¿O sí o no? No, no lo tengo muy claro, eh ¡Ah, que ha vuelto el Pachi! No me jodas No me jodas Vámonos, tío Pero ¿cómo vuelve el Pachi ahora de repente, tío? De verdad Y ahí hay otro Pachi de veneno ¿Tera? ¿Dónde estás, Tera? No, no, no Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Que te vuelve el loco Ven aquí Que te vuelve el loco Ven aquí Ven aquí, que no queremos líos ¡Ay, Dios mío! ¿Este qué nivel era, tío? O sea Es que al igual se me ha ido la puta olla Este tiene 46.000 de vida Y el otro que tiene Es que yo no sé que tenía el otro Nivel 8.000 Pero, tío O sea ¿Estamos putamente locos? Te lo digo en serio ¿Estamos locos? Es que esto no lo puedo matar igualmente No lo puedo matar A ver Vamos a ver Vamos a intentar Domesticar un trike Y a la vuelta Matamos todos los bichos estos Ya está Ya lo hemos dicho Solo me queda uno de carne Qué bien Qué bien Se nos complica el episodio tontamente La verdad Pero bueno No pasa nada Avanzamos Sigue, metera Bueno, es más A ti te voy a dejar Te voy a dejar por aquí Que no quiero que mueras Mira, tío Nivel 14.000, eh 14.000 A ver ¿En qué estás? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí Neutral Que si no Te me vuelves loco Que no quiero que te maten No mueras, eh No mueras Ah, por un trike Así que Vamos a ello A ver Vamos a ver si encontré Otro patchy de veneno allí Ojo, se están matando Me podré aprovechar De eso Ojo Que voy a pillar loot ahí A lo mejor, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira Y tengo que matar Vienen, vienen, vienen Perfecto 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 Venir que me vais a dar Chitín No vengáis, compis Vosotros no vengáis Vosotros no vengáis He dicho Dios Pero ¿por qué me viene todo El mundo a matar? De verdad Primero a los compis Que son los más pesados Es que a saber ¿Cuánta vida tiene esta mierda, tío? Vale Y ahora esto Para que me dé chitín Vale, vale, vale Dame chitín No me da chitín Chitín Más Más chitín Tú me das chitín Ahí, 14 Ya tengo hambre otra vez No pasa nada ¿Qué más? ¿Qué más bichos hay? Más vienen Perfecto Venga Compi Muere Tú Dame chitín 13 chitín Vale, yo creo que ya estoy pillando chitín Suficientemente Suficiente Suficientemente Suficiente A ver ¿Este muere? Para aprovecharme Ojo, que va a morir el alfa ¿Va a morir el alfa? No me lo creo ¿Y ese mono? ¿Y este monito? Qué majo ¿Va a morir el alfa? No me lo creo ¿Contra el pachi o contra qué? Tú, 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 tú Eso está muy tranquilo Pero no me gusta No me lo creo, tío A ver El dilo De la vida Muérete Y encima están los compis también Dios mío ¿Pero esto qué es? Como me venga el alfa Me va a meter una leche Y me va a matar Y me va a mandar al otro barrio Y no quiero ¿Cuántos dilos hay? ¿Es un raptor? Son dilos, ¿no? Vale, vale, vale Tío, que te mueras ya Pesado Udi De verdad El alfa se ha ido Sí, se ha ido Se ha ido Está allá abajo Mira, mira ¿Pero qué eso qué es? O sea What the fuck? ¿Qué está pasando ahí? Está medio muerto Ese está medio muerto ¿Y el alfa huye? No entiendo nada Y ahí hay un trek normal ¿El alfa huye? ¿Cuánta vida tiene? ¿Pero cuánta vida tiene eso? A ver ¿Por qué no me sale? 20.000 de vida, ¿eh? Lo ha matado Pero, tío Ya me vienen las meganeuras de la vida Otra vez Pero bueno Me van a dar Chitín Lo cual me viene perfecto Ahí está Chitín ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al alfa? Es que Está loco, ¿no? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No, tío No, 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 no No, no, no No, 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 no Dios, ha hecho un amago de venir a por mí El desgraciado Aquí hay otra Meganeura Pues muérete Y dame Chitín Vale, yo creo que ya puedo hacerme la monta del Tera, ¿no? A ver Voy a subirme un poquito la vida Ahora sí puedo hacerme la monta del Tera Sí o sí Ah, pues no ¿Qué me falta? ¿Qué me falta más hide? Madre mía, pues nada Tendré que... Mira Como están allí los bichos esos muertos Si puedo Lo voy a picar No sé exactamente dónde estaban ¿Dónde estaban? Aquí Aquí, aquí, aquí Y esto me da Chitín Queratín también A ver Ahí está Perfecto El alfa ese El carno Está arrasando con todo Pero yo creo que ha matado al pachi de veneno Que va a estar aquí arriba Y me va a aprovechar del loot A ver A ver Pero lo ha tenido que matar por aquí Por aquí Era A ver si lo veo Hay un raptor Hay un raptor Que no me fío yo del raptor No voy a decir que sea a nivel 10.000 millones Y me mate No sé No está, tío Ya está sonando algo Ya viene algo por mí Ya viene algo por mí ¿No? Bueno Pues no sé A ver Paso No veo El pachi de veneno Así que Voy a mirar El tri que había por aquí Que sí se podía tamear Voy a comer un poco Antes de nada Antes de que me fuera de hambre Pues vamos Ya lo que me faltaba Que me muriera de hambre Vamos, vamos Vamos Tengo que subirme la fortitude Que le he dicho antes Para que no me duerman Que si no La leo Vale Vale Comiendo a saco Como un cobelón Como un gordete No me sube nada la comida Es impresionante A ver Voy a hacerlo más rápido Vamos a meterlo aquí Que si no me voy a dejar todo el dedaco En el ratón Las mejor berries Las voy a dejar Para el tri Que sí Que sé que se tamean Con mejor berries Lo sé Lo sé Si me decís comentarios Bien también O sea Si me decís cosas Consejos O sea Yo encantado Y lo leo Pero hay cosas que las sé Que no lo haga Porque soy idiota Pues bueno Es otra historia Pero lo sé A ver ¿Dónde estaba el tri Que alguien me lo diga ¿Alguno sabe dónde estaba el tri Por favor? O no tenéis ni idea Como yo ahora mismo No tenéis ni idea ¿No? Claro Normal Porque entre el carno Y tal Bueno voy a mirar por aquí No me quiero asomar mucho No vaya a ser que esté El carno El carno está Está sembrando el caos De una manera Mira va a matar al bronto Ahora ¿Este qué nivel es? Nivel Puta mierda Nivel 320 Así de claro Que te va a matar Chiquillo No te mata el carno Pero te mato yo Ya viene Va a venir el dilo ya por mí Claro que sí Pero tío Yo quiero saber Donde estaba el tri Que no lo veo Allí hay algo Medio muerto también Pero tío No para de morir La gente aquí Ah no No está medio muerto Es un estego de poder Hay un tri De poder ahí Y ahí hay un tri Que lo van a asesinar El carno Si pudiera tame Es que no voy a poder tamearlo No me va a dar tiempo ¿Qué nivel es esto? A ver voy a ir mirando niveles Un tela de poder Un tela de poder Pero eso no lo puedo tamear ¿Esto qué nivel es? 8600 Mira Es hard bestio Porque son todos hard bestio En esta puta vida Eso es nivel 8000 Nivel Nivel 8000 Nivel 8000 No No me va a dar tiempo A tamearlo No me va a dar tiempo A tamearlo ¿Y este qué nivel es? Nivel 5000 Pero yo quiero este Yo quiero este Yo quiero este No me va a dar tiempo Ni de coña No me va a dar tiempo Ni de coña Por favor Que no venga el carno Por favor Que no venga el carno Por favor Que se entretenga Allí con el bronto Voy a dejar ahora Que vaya para allá Aunque me baje Un poquito el tameo ¿Dónde está? Mira es que se está cargando El bronto Bueno el bronto Tendrá mazo de vida Así que Ojo eh Vamos Vamos Strike Por favor Tameate Rápido Que va a venir El carnero Para matar Si consigo ya Tamearme Un strike Y un tera O sea Bueno Episodio Correcto Por así decirlo Y no he pillado He estado a punto Pero no he pillado Que miedo Que miedo Que miedo Y yo cuando tenga el strike Voy a ir A por el patch Me lo voy a cargar Si o si Y ya Vuelta a la cajita de zapatos De van forever Que por cierto Me ha dicho que viva con él Pero No creo que viva con él Si viviré en la misma zona Estaremos en la misma zona Pero Me haga Yo una casita Individual Para mí Para hacer mis Perversiones No vayas para allá Que está el carno Hijo de mi vida Por favor Bueno, bueno Poquito a poco 100% De tameo Llevamos Que no le baje Que no le baje Que no le baje Que le sube 4000 niveles Y es nivel 8320 Pues ahí te lo digo todo Que como no le baje La estamos liando A ver por favor Que me Me bloquean aquí los compis Tameate ya Por favor Ay Vas a acabar con mis Mejoberris Mira, está acabando Con el bronto Y no te he tameado Loco Está acabando Con el bronto Y no te he tameado Y no me gusta un pelo Esto, eh No me gusta Date la vuelta Date la vuelta, tío Date la vuelta Eso es Eso es Bien Bien Para allá Para allá Venga Avanza para allá Le ha bajado el tameo Me cago en Bueno Un 0,1% No pasa nada Mientras no venga el carno Yo me conformo Que le baje Al 90% Pero que no venga el carno Por Dios Por Dios Te lo pido Mira, parece que le estaba ahí Metiendo la mano por el culo Vamos Dios, se la ha matado ya Que se vaya por un harvest Que se vaya por un harvest Tira para allá Tira para allá Tira para allá Vete a por el bronto aquel 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 Vete Vete para allá No, 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 no Va a venir a por ti No te creo, tío No te creo, tío No te creo No te creo, tío Que se vaya el trigo Para allá No, pero no vayas hacia él Pero que haces Pero, tío Que está yendo hacia el carno Está flipado de la vida Va a venir Va a venir Viene Me cago en Me cago en No Y se la ha cargado de una Pero yo flipo, tío Pero yo flipo Pero por qué Por qué Por qué Y ahí hay otro carno, idiota Por qué De verdad Por qué Joder Qué buena suerte Era perfecto, tío Era perfecto Y esto es otro jarves Y ahí uno de poder Y por qué Todos especialitos Y hay otro pachi de poder Pero a ver A ver A ver Qué está pasando aquí Y ojo Que hay una manta Que hay una manta aquí Que hay una manta Que hay una manta, loco Que hay una manta Me voy Y está el carno ahí El carno ahora se va para allá Yo no entiendo nada Mira la manta, tú Se le mete por el culo a la tortuga Me voy Me voy Mierda Mierda, tío Pero por qué Tengo tanta mala suerte Ay Voy a seguir avanzando por aquí El carno estaba por ahí, ¿no? Bueno, esperemos que no me vea Me va a ver el dilo Ojo Le asoma la colita Ahí el carne Me va a ver el otro dilo Bueno Pues no pasa nada Seguimos Vamos Vamos a ir cogiendo cosas Porque encima Así subimos un poco de niveles Pero vamos Es que Qué mala suerte, tío Qué mala suerte ¿Qué es eso? ¡Una polilla gigante! ¿Pero esto qué es? ¿Qué dices, loco? ¿Y esto cómo se tamea? ¿Pero y esto cómo se tamea? ¿Esto es agresivo? ¿Pero y esto qué es? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero esto qué es? A ver No me sale Uy, va ¿Qué ha pasado? A quemar el lagazo Mega maestro ¿Qué hace? Se está montando al parasaurio No me sale, tío ¿Me está dando lagazo o qué? Dios, mira qué cara Tú, no me digas que me va a atacar ¿Qué hace? Se me ha posado encima ¡Se me ha posado encima! 83.000 de vida Pero no es esta A ver, quédate quieta ¿Por qué no me sale? ¿Por qué? ¿Que no me sale lo que es? No consigo verlo No me da tiempo a leerlo Bueno, pues nada Pues nada, pues no te voy a ver ¡Hala! ¡Joder! Ahora lo ves todo al final De verdad Esto es una cosa Clavorosa Mira un cerdito Hola, cerdito ¿Qué tal estás? ¿Quieres que te tame? ¿O quieres que acabe con tu sufrimiento Por haberte chocado con el árbol? Pues acabo con tu sufrimiento ¡Miento! ¡No te vayas! 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 Bueno, pues te dejo vivo ¡Adiós! Tampoco hemos venido a matar cerdos Hemos venido a por un trike, tío Joder, es que hay que tener mala suerte Mala suerte ¿Esto qué nivel es? Nivel 7000 Pues mira Te voy a tamear ¡Vale! Ya está Voy a tamearme un estego Ya está Hemos venido A tamearnos estegos Vamos Voy a tirar otra media hora Al final me he quedo sin mejor berries Y no me he tomado nada A ver, a ver, a ver Hijo de mi vida A ver, a ver A ver A ver las moscas muertas estas De verdad Está lleno de mosquitas muertas Mirad ¿Qué es esto? ¿Qué viene? Ah, el cerdo ¿Dónde están? ¿Aquí? ¿Una? Mira, una mosca muerta Bueno, lo bueno es que me dan chitín Y me renta para eso Pero vamos Vamos, a ver A tamear el estego Pero yo lo que quiero es un trike Es que quiero un trike, tío Es que quiero un trike Me da pena Porque no encuentro ninguno que sea normal Que pueda tamear pasivamente Pero bueno Es que, tío Como he podido perder ese con el carno Es que yo flipo, tío Es que yo flipo Espérate, espérate ¡Que vuelven! ¿Qué me está pegando ahora? Pero, tío A ver Basta ya Es que me habéis roto los guantes Pero, tío Las arañas estas ¿No se van a quedar quietas? ¿Qué pasa? ¿Que está el spawn aquí o qué? Dios mío, tío Nada, darme más chitín Ala Y más carne Y más todo Y más lo que queráis Pero Basta ya No salgáis más A ver ¿A dónde vas, estego? Es que le baja Otra vez Le baja entero el tameo, tío Es que le baja entero Por favor Que no vengan más bichos asquerosos Que quiero tener un estego Para cargarme Los pachis Y los bichos Inframundos Asquerosos A ver Vale, 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 vale Vale Poquito a poco Me quedan 100, eh Me quedan muy pocas, tío No me va a dar tiempo No se va a tamear esto tan rápido Como yo pienso, eh Hostia, ¿por qué me va tan mal? Vamos, quédate, quito No te muevas nada No te muevas nada Este go No te muevas Que no te muevas Y dice Pero, ¿por qué te mueves? Voy a sacarme El telescopio Para ver Un 8% Un 8% Tío, me está dando lagacitos Y no me gusta Vale Tiene la vida bajada Por las asquerosas Arañas esas De verdad No puede ser esto Esto come mucho, eh Esto come mucho No me va a dar tiempo Esto, esto Come, esto Come muchísimo Madre mía 13% Vamos Se va a acabar Todas mis vallas Tengo 80 vallas ¿Ya? Es que no me va a dar tiempo, tío A tamearlo Voy a tener que ir a por vallas Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! Qué mala suerte he tenido, tío Es que, es que Qué puto carno, tío Cada vez que lo pienso Ya se podía haber muerto, tío Ya se podía haber muerto Cuando estaba peleándose Con... ¿Qué era? ¿Un Rex? ¿O qué? No sé con qué se estaba pegando O con un carno Era demasiado pequeño Era un mini Rex, yo creo Bueno, no lo sé Luego revisaré el vídeo A ver qué era Pero vamos Esto... Se podía tamear, eh Así Entre tú y yo Si lo consigo tamear Va a ser nivel 10.000 Que bueno, no está mal Para llevarlo de guardaespaldas Oye No había pensado yo en un Stego Había pensado en un Trey Por favor, tampoco está mal Joder Si consigo tamear a este Mira, 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 mira Pero qué pasa, qué pasa Dios mío, tío Me está bugueando mazo el Stego Si consigo tamearle Luego me iré a por un Trey Mira, un Pachi aquí De velocidad Dios Me encanta matar Pachis, tío Es algo En esta serie voy a matar muchos Pachis Es que ya veis el loot que sueltan Aquí Los dinosaurios del mod A la cagarruta En toda mi cabeza Claro que sí Bueno, media hora de De tameo Muy bien Qué bien Nos lo estamos pastando Tameando Y tengo A Gonorreo Allí perdido en la playa Que es nivel 14.000 O sea Ojo al dato Que lo he hecho a posta Todos los haters Que me estáis diciendo Ah, te habías matado El primer Terra No, lo había hecho a posta Porque no quiero tener dos Teras ¿Para qué vas a tener dos Teras? Es un poco Tottería O sea Es tener para nada Para no usar Tener un Ter a nivel 14.000 O un Ter a nivel 10.000 ¿Cuál usas? Pues el 14.000 Clarísimamente Sería un poco De pringadillo De idiota Y de inyecto Por así decirlo Me estoy quedando sin vallas Este gomacho Eres un comilón de la leche Voy a tamearte Ya Por ejemplo Pero vamos Es que no voy a irme O sea Ya No voy a irme Te voy a tamear Sí o sí O sea A no ser que venga Un carno Y te coma Porque es la típica Ya me las conozco yo Pero vamos Espero que no Si no Me voy a cagar En la leche Y no hay ni una sola Arbustada Para coger vallas Allí enfrente hay A ver si va hasta allí Y puedo coger Mejo berries Porque es que Se me acaban Voy por la T Bueno, bueno Poquito a poco, eh Poquito a poco Poquito a poco Madre mía Me tropiezo Entre sus patingas Voy a coger Rápidamente Vale, malo dos No te vayas No te vayas Está costando el tema, eh Está costando Está costando bastante Más de lo que me había Imaginado Y había planeado En mi cabeza Vamos Tameate Puto estego Cabrón Todos queremos Que te tamees Estás bajando mucho Y por allá abajo Hay un carno Y no quiero Que me vuelva a pasar Lo mismo de antes Por favor Te lo pido Así Entre tú y yo Entre tú y yo Un favorcillo Vamos, joder Tameate ya Tameate, por favor Hoy he empezado O sea, en realidad Hoy es Es como Mi primer episodio Tameando Dinos Mis dinos Tengo hambre Da igual Si yo Quiero tamear El puto estego Yo Me da igual Tener hambre Y quiero que se tame el estego Que tenga hambre Él Y que coma mucho Y muy rápido Pero el problema Lo tengo En que se me están Acabando las Bejoberries Leches Vamos Tameate Tameate Mira, tengo hambre, tío Tengo fucking hambre Voy a tener que comer Voy a tener que comer Qué gracia me va a hacer A mí parar Para comer Y encima Se le va a bajar Un poquito El tameo Y no quiero Vamos, tío Vamos, tío Vamos, esteo No sé qué nombre Podemos poner Aquí al esteo Yo creo Que le vamos a llamar Pinchitos Pinchitos ¿Por qué? Pues bueno Porque es un estego Y tiene como Como puntas En el lomo Tiene mucho sentido En verdad Aunque me estáis Llamando Inepto Estoy diciendo Que me estáis Creteando mucho hoy Pero en realidad no En realidad sé que me dais Mucho amor Y os quiero mucho A todos Y sé que le vais a dar Like a este vídeo Porque queréis más Episodios De Streep Art Y por así decirlo Estamos empezando O sea, poquito a poco Me he ido informando ya De cómo hacer cositas He estado Hablando Con Pues bueno Con Iscariote Con Lesossi Con Chadberg Con todos estos Que son los que realmente Son pros Yo digamos Soy usuario Neutro Normal Usuario de AR Y ya está Pero no soy proazo Ah, que no tengo más Que bien Ya sabía yo Que me iba a pasar esto Lo sabía Lo sabía Y no tengo vallas Me va a bajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me ha quedado pillado ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ha dejado Ponerme las vallas? ¿Tío? Ay, Dios mío Que no baje el tameo Por favor Que no baje el tameo Una pa' ti Y otra pa' mí Una pa' ti Y otra pa' mí Una pa' ti Y otra pa' mí Y nos ponemos ahora Las rojas Joder Bueno, las azules Vamos Una pa' ti Y otra pa' mí Una pa' ti Y otra pa' ti Es que no hay ni una Justo, tío Allí enfrente Vamos Voy a coger Voy a coger Voy a coger Lo van a hacer episodio solo Es esto Que tengo que estar yo ahí Dándole a saco Y a lo mejor otro No me puede traer las vallas Las tengo que coger yo Pero bueno Prefiero hoy Al empezar Digamos Estos primeros episodios Prefiero Hacerlos yo solo Concentrarme Conseguir Mis dinosaurios Mis primeros dinosaurios Y luego ya los más potentes Por si que Iré con más gentusilla A por cosas Y que me vayan enseñando Cositas Del mod Y tal Y tamear Cosas tochas Que por cierto Más adelante No sé si en el próximo episodio O en el siguiente Tengo que Intentar Ir A por algo de tameo O sea No sé cómo voy a hacer La clave sería ¿Cuál sería la clave? Pues bueno Sería Matar Un Dino de estos Del mod Y que en el loot Me dieran Una lanza de tameo Y con eso ya Si que la cosa cambia Porque a lo mejor No es lo mismo Dar con un arco Con las flechas De Para dormir Que dar con Vamos Con una lanza de tameo Es que no tiene Absolutamente Nada que ver Pero nada Pero vamos A ver si Tengo suerte Y En alguna de estas Aniquilaciones que hago De pachis Del mod Pues consigo Un buen loot Vale Ahí tengo que Vale Voy Corre 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 Aunque le baje un poco Voy a intentar Coger bastantes vallas Porque es que si no Estar aquí Todo el rato Dando vueltas Es un poco Idiotez Y tontería Vale Yo creo que ya Si vamos a tener Creo Y espero ¿Dónde se ha metido? Bueno Espérate Que todavía Se ha esfumado Aquí está Sería ya Increíble Que se esfumara Vamos Tamiate ya Tío Una para ti Y esa es para mi Una para ti Y esa es para mi Vale Voy a ponerte mejor Riz Aunque bueno Se está tameando bien Con estas La verdad No sé Para el Stego No sé cuáles Le van mejor Yo creo que las Mejoberries En general Le van mejor a todo Pero bueno Yo como no tengo vallas Pues bueno Le voy dando lo que tengo Los restos ¿Por qué no me dejas darle? Ahí Vamos Que no te queda mucho Que te queda un 28% A ver si le queda un 28% Como me lo hayas jugado Pues le queda un 27% Le quedaba cuando lo he dicho ¿Cómo? Tengo ahí el cálculo medido al ojo ¿Qué bien el cerdo este? ¿Qué quieres? ¿Vallas tú también? ¿Cerdo asqueroso? No, no No te voy a dar vallas Que son todas para mi Stego De verdad Episodio Metiéndole vallas por el culo A un Stego Vale No le quedan Voy a meter ahora Azules Venga Mismamente Vamos Azulberries Come, come, come Ya ha bajado Dos décimas el tamaño Mierda Mierda leche Vamos Vamos Quiero que comas Y tengo que aprenderme la monta La Saddle La Saddle del Stego No sé que hace falta Exactamente Pero bueno No creo que tenga problema Porque tengo bastantes cosas Tengo Chitín Tengo High Tengo Keratin Tengo Fever O sea No creo que me falte nada Ya como me falte algo Sería Vamos La leche Ya sería el Culben Que sí que tengo hambre Que ya lo sé que tengo hambre Porque siempre tengo tanta hambre Debo subirme también la comida Para no estar todo el rato teniendo hambre Que lo odio Odio tener hambre siempre Pero bueno Pero subiré Para que sí en los vídeos Pues bueno Sea más fácil y más sencillo Aunque Lo mejor sería subirme Melee Vida Y Fortitude Y Hacerme Filetones Pero bueno Yo soy Más feliz Si me subo un poco la carne Me siento más cómodo En los episodios A ver Ah que no tengo Joder Ya estamos Ya estamos Ya estamos con el comilón Ya estamos ¡Ven aquí! Que no te escapas Me va a bajar Pues tres décimas El tameo yo creo Al final Pero bueno Es lo que hay Unas veces se gana Y otras se pierde Vamos Que lo tengo ya Es que quiero tamearte ya Yo no sé cuánto tiempo Llevo aquí tío Pero Madre mía Eh Eh Dios veo Dios veo Me quedan Me quedan muy pocas Me quedan Amarillas Creo que eran treinta y pico ¿He visto? No lo sé Ahora veré Le doy dos más Vale Ya está Se me ha acabado ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues mira Al final sí voy a tener que coger Más vallitas Voy a tener que hacer Otra ronda Recogiendo arbustos Pero bueno No problemo Si es para tamearme El estego que lo tengo ya Joder Es que cada vez Me acuerdo del carno tío Qué mala suerte tío Qué mala suerte Aunque bueno Este estego es nivel Siete mil Que tampoco está mal Pero es que vamos Donde esté un trade Que se quita un estego Lo siento mucho A los amantes de los estegos Pero yo Soy amante De los strikes En este server Al menos Soy muy amante De los strikes Bueno En general Soy más amante De los strikes Que de los estegos Eso sí Eso sí Llamarme racista Tío De los estegos Pero eso sí Tío Qué personaje Mi personaje Se queja mucho Por el hambre Tío Ya está Toma una valla Y cállate Que lo tenemos ya Que lo tenemos ya Que lo tenemos ya Lo tenemos a punto No lo voy a decir muy alto Porque viene un pachi por aquí Imaginas que se le va la olla Y empieza a darme cabezazos Bueno ya Sería Increíble Pasa de largo Pachi O que venga el carno El carno arpa Bueno Mejor no lo voy a decir muy alto No voy a ser que lo gafe Que soy muy Muy capaz De gafarlo Y de que suba Tengo un don Para gafar las cosas Es así Llamarme gafe Bueno En verdad no Pero bueno Pero es que como suba el carno Me voy a cagar de la leche Y no quiero Vamos que te tengo ya Estego Esteguito Esteguito Bueno Pinchitos Mejor dicho Hemos dicho que te vamos a llevar así Pinchitos Vamos Tameate Pinchitos Estás ya Estás ya No me hace falta Ni coger más vallas Vamos pinchitos Vamos pinchitos Vamos pinchitos Pínchate la última valla Vamos pinchitos No me dejan Ahora Una más Vamos Me quedan tres Ahí está Ahí está Ahí está Pinchitos No Bueno Lo pongo punchitos Lo pongo punchitos Pinchitos Queda más Más mono Más gracioso Pinchitos ¿A dónde vas? Pinchitos Y estas me las como yo Perfecto Mira el carno Dónde está Madre mía Vamos a regresar Para casa Sígueme Pinchitos A ver si encontramos Un trike Sería Vamos Impresionante Yo no sé cuánto Llevaremos de episodio Llevaremos lo veros Una hora Bueno Si me encuentro un trike Perfecto A ver voy a mirar Las estadísticas de punchitos Punchitos A ver la meganeura Que no venga por mí Punchitos ¿Dónde estás? Lo tengo detrás Punchitos Punchitos ¿Qué haces con la roca? Punchitos De verdad De verdad De verdad De verdad Voy a comer A ver Me voy a poner vallas Para comer ¿Cuántas son tus estadísticas? Punchitos A ver Quiero el melee Básicamente Vale 3000 de melee Bueno No está mal ¿Y de vida? 88.000 Voy a ver Si aprendo La monta del estego A ver Estego ¿Qué necesito? What happened? ¿Qué necesito? Vale Me la puedo hacer Pues mira Me la hago Perfectísimo Perfectísimo Y me subo niveles Aquí me voy a subir La fortitude Y esto me lo aprendo Fuera de cámara No hay problema ¿Me la he hecho ya? Vale Perfecto Bueno Al final Tampoco va a ser tan fail Esto Espera aquí Te voy a meter la monta Te voy a montar Ahí está Espera aquí Punchitos Ahí está Toma Vamos Arbol a la mierda Joder Que velocidad tienes Más rápido Y vas Al gran premio De Ark Joder Que lento es Toma A la mierda Y te puedo subir ¿Qué quiere? Te puedo subir Velocidad Clarísimamente O sea Eres más lento Que el caballo del malo Tío Lo siento mucho Vamos Ahí Oye Pero tiene un meneo curioso Tiene un meneo Ignático A la mierda Vale Vale A ver Me gusta Uy Qué magazo Ya decía yo Que no me hacía nada Por Dios Avanzamos Este pachi Es normal Lo podemos matar A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Es normal Vamos a por él Vamos Punchito A por él Que sufra Entre terribles Sufrimientos A ver Punchito 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 Tú no muera A ver Ahí Ataca Ojo Ojo Que te está atacando de todo Punchitos Tú mantente firme Punchitos Ahí 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 Encima Me gusta Vamos Toda la meganeuras A subir niveles Punchitos Venga ahí Dale Dale A todo Dale Yo creo que hay un spawn aquí De movidas de estas Te lo digo Pues que no es normal No es normal Que os mueráis ya Tío Que os mueráis ya Y viene el pachi ahora Claro que sí Crack Lo que tú quieras Mira como menea la cola Menea la cola Menea la cola ¿Te imaginas que se me muere? Ya se tiene la leche Que te mueras Tío Que te mueras Que vas a morir Pero ¿Por qué vienes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas? ¿Por qué? Te empeñas Tío Pachi ¿Por qué te empeñas? Y me voy a bajar A picar todo A ver ¿Por qué os empeñáis En matar a Punchito? Es que no entiendo No entiendo por qué ¡Purki! ¡Purki! Vale, vale Había más por aquí, ¿no? Eso es ¡Punchitos! ¿Qué le he puesto? ¿Punchitos o Punchito? A ver ¿Le he puesto Punchitos? Claro que sí Punchitos es más bonita Vamos Uy Me he desmontado ¡Vamos, vamos! Bien, Punchitos ¡Bien! Vamos a subirte más la velocidad Porque si no eres muy lento Demasiado lento Más velocidad Y vamos a subirte La vida Y vamos a subirte El melee Madre mía Ojo Punchitos Tú vas a ser Un amo A ver ahora Cómo corre Bueno, bueno No va mal No va mal Este es Harvest también, ¿no? Me parece a mí A ver Este es el de antes El Harvest de antes Efectivamente Es el Harvest de antes 500.000 de vida Estamos locos Oye, el bicho aquel Chalicoterum 10.000 de vida Eso Yo no sé cómo se también va Pero bueno Vamos a dejarlo Ya Si acaso Lo le veamos En otro vídeo Voy a matar por aquí Una tortuga Por ejemplo A ver Voy a darte más melee A ver cuánto haces de daño Y la vida Vamos a ver Uy Pues mira Ya no te puedo subir más A ver 2.000 de vida Bueno, de vida 2.000 de daño A ver Está medio muerto Está medio muerto Pero ¿Qué tortuga es esa? ¿Qué tortuga es esa? Corre Corre, 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 corre Como nunca has corrido Corre Pero ¿Qué tortuga es esa? ¿Pero qué dices? La puta tortuga Vos O sea ¿Qué me estás con? ¿Qué me estás? Menos mal Que eran tortugas O sea Llegan a ser velociraptors Y estoy más muerto que vivo O sea Bueno, estoy rojo Porque le he subido Le he subido vida Que no tengo las pociones estas de vida El mono este me lo cargaré de una No No, no, no Y vienen las meganeuras Vienen las meganeuras estas De Pero por favor Iros a tomar por el culo ya Por favor Iros A tomar por el culo Me vais En serio me van a matar Es que son muy pesadas, tío Es que son muy pesadas, tío Basta, ya me voy No quiero saber nada de vosotras A ver El pachi este Me lo puedo cargar Aunque antes de nada Vamos A que coma un poco Y suba un poco de vida Bueno, es que no le sube nada de vida Esto La verdad Qué leches A ver las meganeuras Qué pesadas De verdad Ya está Mete buenas leches, eh En verdad El estego Ay Mira qué te ha pasado, Pachi Te han dado un coletazo Yo no sé En realidad me cago de las tortugas esas Pero yo creo que Que tampoco Era para tanto La verdad Las cosas como son Me he cagado más Porque le he subido la vida Y estaba más rojo Que otra cosa Pero bueno Aunque meten Meten buenas leches, eh Esto Es que son como son Tío, que se mueran ya Qué nivel es esto Que te mueras ya Que te estoy dando Cuatro mil Por cada golpe Tío Que no mueren En serio, loco Yo no entiendo nada Que te mueras Ya está muerto Tío, de verdad Por Dios Voy a pillarte el hide Eso sí Eso que nos falte Ahí está ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tranquilo, tío No te vengas aquí arriba Vamos Gera, gera, gera Seguimos avanzando Los pachis Va a subirle más el melee Y regresamos a casa No nos hemos tameado un tri Pero bueno Nos hemos tameado Mira Este es el tri Que hacen los paras estos, tío Están locos ¿Este es Harvest? Sí es Harvest, tío Es que no me voy a encontrar Uno decente O sea, me encuentro Uno decente normal Y lo matan Es que yo flipo, tío A ver si está El pachi ¿Es aquel? Sí, es aquel Mira, y ahí está Mi tera Mi querido tera Vale Ahora está Haya paz Haya paz Esto ¿Qué tenía de vida? Este es el malo, ¿no? 46.000 de vida ¿Cuántas me puedo hacer? ¿Voleadoras? A ver Y vamos a matar A este Puedo hacer muchas, ¿eh? Bueno, voy a hacerme unas cuantas Voy a hacerme 10 Por ejemplo Y este pachi Va a morir Vamos Vamos Matarlo ¡Punchito! ¿Dónde estás? ¿Punchito? ¡No viene! Atácalo Me cago en la leche ¡Mátalo! Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí 5.000 Ahí, 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 ahí Ahí Dale más Eh, eh, eh ¿A dónde va? ¡No corras, puto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se va a pegar con todo! Bueno, es un agresivo, eh Pero que yo quiera aquel Que vengas aquí ¡Mírale! ¡Está agresivo! Le he puesto agresivo Y claro Está matando a todo ¡Punchito! ¡Eh, me he dormido! No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo ¿Cuánto llevamos de episodio? Llevaré mil años Llevo mil años, seguro Pero bueno A ver si me levanto No mal que está mi este Gua arrasando con todo Es que está arrasando con todo Espero que no se encuentre con Mire, pero ¿qué está haciendo? ¡Está loco! Le he puesto agresivo Le tenía que haber puesto neutral Tío, levántate ya, por favor Yo no sé qué cojones me ha dado Pero vamos Me ha dormido, pero bien dormido Bueno, pues nada Aquí, tirado en el suelo ¡Esperando! Yo no sé cómo me he pillado En este episodio Así te lo digo A ver, por favor ¿Están locos mis dinosaurios? Es que van a morir ¿Dónde están? ¿Y hay un trike allí? ¿Cómo vayan a poner trike? A ver, tú tranquilo, tío Ahí, neutral ¿Y dónde tengo mi para, tío? O sea Mi para, no Mi tera Mi para Yo no quiero un para para nada A ver ¿Esto cuánto tiene de vida? ¿Lo podremos matar? Esto es una puta bestialidad ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tera? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Dónde tengo mi tera? ¿Dónde está mi tera, tío? ¿Se habrá ido a matar? ¿Es ese? No es ese ¿Es ese o no es ese? Sí, es ese Ven aquí, anda Ven aquí Y tú Ven aquí conmigo Me voy a subir contigo Ven aquí Vamos a matar a esto Hostia, esto tiene muchísima vida, ¿no? A ver 52.000 de vida Si lo conseguimos Bugear ¿Pero qué me está pegando ahora? De verdad, ¿eh? Ya está ¡Avanzamos! Lo bueno es que estamos yendo a casa Si nos encontramos Al fucking Pachi Mira, mira, aquí está el monito Que no se bugea el monito, ¿eh? En ningún lado Bueno, pues vamos para casa A ver Si me encuentro el Pachi Sería increíblemente increíble Que no me lo voy a encontrar A ver No está por ningún lado, tío Yo no lo entiendo Me he dormido ¿Cómo no he dormido? Pues porque tengo más apre que vamos Que un calabar en una tintorería Vale, vale, vale Oye, ¿por qué me bugeas? Tera Asqueroso Este es Harvest también, ¿no? A ver Es Harvest Nivel ¿Cuánto hace? Lo podemos intentar matar Podríamos No sé cuánto daño Puedo hacerme esto Esto hace muchísimo daño Esto hace muchísimo daño Mejor no Mejor no Porque esto hace mucho daño A ver yo cuánto tengo Uff Yo tengo mucho melee Voy a subirle más melee Me la voy a jugar Me la voy a jugar, ¿eh? Puede ser Episodio fail Total Vale, 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 vale No hace daño No hace daño No hace daño Tú, pero me va a matar No jodas que me va a matar Al bicho Dios, cómo le cuesta girar Vamos 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 Una más Ahí está Ahí está ¿No me ha dado loot? A ver Vale Eh, eh Me ha dado loot Me ha dado loot Me ha dado loot Y esto es una moción De experiencia Veréis, ¿eh? Remote Use item Pimba Y para arriba la experiencia Ahora sí Voy a tener experiencia Pues no me ha dado tanto Pero bueno, da igual Me transfiero esto Esto me lo como Que me hacía un montón de falta Y bueno Pues Bueno, no me ha dado mucho loot Pero ya está Vamos para Casa Bueno, para casa de Iván Y vamos a acabar Ahí el vídeo A ver Vamos a aparcar nuestras cosas Vamos a acabar con este Pobre dilo Que le vemos ahí Enfermito Ahí está A la mierda Le hemos hecho Pero, pero Trizas, trizas Pero trizas, trizas Trizas, trizas Y vamos a acabar con la tortuga esa Ay, por favor Y vamos a dejar Que me dejen en paz los árboles, tío Que son mi mayor enemigo En esta vida Tortuguita Te dejamos viva Te dejamos viva Bueno Pues ya Nos dirigimos a casa Me voy a despedir por hoy Porque llevamos aquí Muchísimo tiempo Chicos Gracias por Estar aquí Gracias si le dais a like Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Con nuestras capturas El Tera y el Stego Punchitos Y el Tera Gonorreo Un saludito Y hasta la próxima chicos Adiós Hold up Swirl